Mira, la situación sigue siendo la misma desde hace 24 días, como a 25, sin resolución. Hoy, como última alternativa, fuimos a hacer escracha al sindicato de maestranza, acá en Bahía, donde se dio la cara y se presentó el González Rosal, el secretario general, y su hijo, que son los que estaban en el sindicato. Ellos dicen que cometieron un grave error en dejarnos a la deriva y que ahora quiere revertir la situación, que va a venir el apoyo y tocar todas las empresas, demás empresas de limpieza, para reacomodar a los desempleados. Bien, bueno, este apoyo que están recibiendo, ¿desde parte de qué gremio, Alejandra? Del gremio de maestranza, que es el gremio donde nosotros pertenecemos, pero todos estuvimos de acampes y estuvimos sin el apoyo del sindicato. El municipio nos había ofertado tomar 10 personas y quedarnos otro vacante, donde hoy fueron las personas que fue elegida por nosotros mismos, los compañeros, por edades, necesidades extremas y enfermedad. Por ahí hay muchas personas que están enfermas, que es lógico que si no entran, digamos, como acomodó, no entrarían en ningún lugar. Bueno, este lugar nos ofertaron desde el municipio planes sociales, modo tributista. Bueno, la gente, uno se puso contento por las personas que querían tomar ese riesgo, digamos, porque es algo que no sirve como para mantener un hogar. Pero bueno, cuando nos encontramos en el lugar, resulta que no había ningún puesto de trabajo. Prácticamente fue una mentira. O sea, se presentaron en el municipio a tomar esos 10 puestos de trabajo que les habían prometido y no era así. Se tuvieron que volver. Sí, nos tuvimos que volver. Gracias a la gente, gracias a la comunidad, Bahía Blanca es muy solidaria y cada vecino, cada persona que pasa nos trae un pedazo de pan, un fideo, un arroz, sindicatos fuera del nuestro que ha venido un apoyo, que nos consiguen alimentos, garrafas, hasta dinero.